buenos días buenas tardes buenas noches estamos aquí otro día más en caimanes por el mundo con los padres fundadores jorge y un servidor néstor y venimos a hablar un poco de cualquier cosa por poner el primer tema encima de la mesa me gustaría decir que a dave chapelle le atacaron en un show y no era will smith tenía miedo yo por lo de will smith bueno y porque sigo a muchos cómicos en eeuu y muchos cómicos tenían miedo de eso de que de repente se empezase a ver bien el hecho de que cuentas un chiste que no te gusta y coges te levantas y le metes un cate al que esté ahí entonces will smith sentó un precedente se podría decir incluso que esto todo es culpa de will smith le dieron el oscar y no se lo quitaron y no lo echaron lo banearon de la academia durante diez años lo que no sé si le dieron el oscar y tú tío no sé estás en cualquier concierto te levantas y le metes una hostia a taylor swift o a 50 cent o a quien coño esté ahí y te largan de ahí cagando hostia también hay que decir que no te sientes no le metes una hostia y te sientas como si nada y empiezas don't talk about my fucking wife o sea me pareció una locura como era todo keep your wife name keep my wife name at your fucking mouth hay que decir también que en este caso sí que le partieron bastante la madre al tipo que atacó a dave chapel había fotos lo habían puesto lo metieron al caldo solo tienes que ver su cara salía la cara la cara hablaremos después pero su brazo tenía un ángulo a la altura del codo que no era nada natural o sea yo creo que le partieron el brazo de las socias que le dieron y la cara se la inflaron parecía pero pero fíjate que la cara tiene la mitad la cara perfecta y la otra mitad hecha un cristo y esa es la mitad de la cara yo creo una mitad estaba apoyada en el suelo entonces todas las hostias le cayeron por el otro lado y tiene una mitad en plan que no lo debe reconocer ni su madre y por la otra está perfecto parece dos caras el de caballero oscuro le pegaron le pegaron muy bien y puede que eso también siente el precedente de que oye si te da por salir si no te gusta la broma de un cómico y quieres salir a pegarle porque ahora tienes la atención pues a lo mejor igual te caen unas buenas hostias yo no sé quién le pegó si sería los seguratas que el propio Dave Chappelle Aguantó bastante bien porque el tío le placó o sea lo que hizo no fue darle un sopapo como el otro el tío fue a aplacar y si lo ves bien dices este tío no ha aplacado a nadie en su puta vida porque no y Dave Chappelle casi casi consigue recuperar si supiese el mínimo de jiu-jitsu no hubiese caído ni de coña y encima le podría haber hecho un mata leones un kimura o una guillotina y si porque el otro pago iba para allá van a tener que tomar buenas clases de jiu-jitsu para que te lo pienses un par de veces antes de salir a vete tú a darle un cata a Joe Rogan ya verás o a Brendan Schopp yo a Joe Rogan a Joe Rogan no voy a salir a pegarle seguro pero igual me lo pienso mucho más antes de ir a pegarle a Joe porque ese hombre está loco está loco igual tiene una uci ahí metida en el bolsillo y le suda todo le suda toda la polla vamos el caso es que el hecho de que Will Smith le pegase esta torta a Chris Rock atrajo tanta atención mediática y tal que ahora la gente dice hostia pues ahora vamos a quiero hacer las noticias voy a ir a pegarle a un famoso voy a ir a pegarle a un cómico porque esto va a dar la vuelta al mundo porque joder el que mató a John Lennon es verdad bien se sabe que cada vez que salen sucesos de este tipo en las noticias al final se da más entre la gente o sea cuando hay algo que es una tragedia hay un efecto llamada hay un efecto llamada de las noticias entonces quizá también habría que no sé que como cuando alguien salta al campo de fútbol ¿no? los espontáneos y entonces las cámaras miran para otro lado para que no lo haga más gente para evitar este efecto llamada pero bueno está bien que le partiesen bien la cara a este tío para que así la gente se lo pide y que saliera la foto suya con su cara rota para que digan mira vas a placar a David Chappell pues mira lo que te pasa después claro es que por un lado tienes el precedente te meto una hostia y gano un Oscar y por el otro tienes el precedente te placo y acabo en el hospital entonces creo que ha sido un poco de equilibrar la balanza en en que la peña se lo piense más tío porque al final tienes que entender que es un show que que es un chiste o sea está o sea al final es una decisión tuya tú te lo puedes tomar como tú quieras yo puedo decir algo de de tu madre de quien sea pero si tú dices mira a mí esto me resbala completamente o de es es simplemente el nivel que tú tengas de porque muchas veces la gente confunde quién es con sus ideas o sus ideales y y no tiene por qué definirte o sea que tú seas comunista o de Vox o tal o creas en Alá o en quien sea no tiene que definirte tanto como persona para que te tengas que que jugar tu físico por ello o o incluso tomártelo a mal o sea si si te lo tomas con la suficiente filosofía es en el momento que tú te lo estás tomando a mal le estás dando poder a la otra persona o sea la otra persona ha ganado un poder que igual ni siquiera lo está buscando pero ha ganado un poder sobre ti sobre tu estado emocional que si de verdad quisieses joder a la a otra persona así lo mejor es casi resbalar y y mira tú di lo que quieras que ya ves si la mayor parte de la vida lo peor no es ni que te odien ni que te quieran es la indiferencia entonces si de verdad quisieras joder sería indiferencia pero bueno claro aquí hay gente que no no se lo toma así estoy estoy de acuerdo contigo al final creo que se nos olvida que el ofenderse al final no es otra decisión que tomas está en el receptor o irracional o irracional pero al final es una decisión y entiendo que hay cosas cuando se trata de humor que pueden llegar a ofender a la gente ahora mismo no se me viene ningún ejemplo a la cabeza pero tú mira te voy a poner yo un ejemplo te voy a poner yo un ejemplo el domingo estuvimos ahí en el rastro que cuando quitan el rastro ponen unas terrazas y estábamos ahí y vino un un vagabundo un tuyido que le faltaba una pierna y dijo mira creéis y si os cuento un chiste y os hace gracia me dais algo de dinero y le dije yo mira tío siéntate aquí y te pago una cerveza y cuéntanos todos los chistes que quieras y estuvimos como cuatro horas fácil con él ahí hablando y o sea el tío bromeando con todo bromeando con eso que si le faltaba una pierna que si no sé qué que si tal o sea al final tú crees que a él un chiste de tuyido o sea le sudaba a todo el nabo depende un poco de o sea la gente quiere proyectar su mierda sobre el emisor pero en realidad es casi todo sobre el receptor es como tú te lo tomes yo puedo decir cualquier cosa y esto va también para los oyentes que aquí ha habido algunos comentarios en este podcast que o sea me he temido para la cabeza y o sea pues oye cada uno está en su derecho también de decir y opinar y contraopinar todo lo que quiera pero el hecho de tomártelo a mal está en ti sí y yo creo que puede haber casos en los que incluso eso sea justificable es decir si alguien se mete con alguien muy desfavorecido por lo que sea tú o esa persona puede tener la opción de molestarse y luego hay otra hay otra vía o hay otra decisión que viene después que es cómo manifestar esto cuando cuando Chris Rock hace una broma que ni siquiera era tan negra acerca del pelo de la mujer de Will Smith Will Smith se ríe de hecho se ríe el cabrón mira a su mujer la mujer pone una cara de muerte de la virgen y Will Smith en ese momento primero decide ofenderse vale te ofendes acaba de insultar a tu mujer venga vale y decide ofenderse no por el chiste sino por la reacción de su mujer por la cara de su mujer que es otro detalle es diferente es todavía un grado más una derivada más de lo que estamos hablando porque no es ofenderte por lo que ha dicho alguien sino por la reacción de alguien a lo que ha dicho otra persona o sea es una segunda derivada y luego toma la decisión de cómo gestionar esa emoción esa ofensa esa irritación que lleva encima y toma la decisión de llevar a cabo haciendo eso levantándose y agrediendo a una persona lo mismo que el tío que agredió a Chapel la verdad es que no sé qué broma fue pero bueno para el caso patatas pero estas personas tomaron la decisión de expresar esa frustración a través de una vía violenta y esto es otra decisión que tú tomas es decir yo me puedo sentir ofendido por una broma que tú me digas y lo que puedo hacer es decirte mira esa broma no me ha gustado por lo que sea y tú puedes decir puedo entender tu frustración o puedo entender cómo te sientes así que nada vamos ya hostias solucionas pocas cosas al final vamos a seguir para adelante entonces al final lo que hay aquí es una falta de comunicación y algunos cómicos dicen mira yo si estoy contando un chiste y a veces sabes se improvisan y le dan caña a la gente que está en las filas delante del público y al final eso es muchas veces lo más gracioso y hay veces que la gente se molesta tienes que ir a ver a Ignatius en directo Ignatius debe ser de los que más se fajan puedes yo he ido como tres veces puedes flipar porque engancha a dos o tres así random como cerca del escenario y lo revienta y flipas tío o sea flipas me acuerdo de ver un vídeo en youtube de él metiéndose con un calvo que estaba que estaba adelante y de pero a pum pum a muerte a muerte y luego volvía con el resto del público pero de diez minutos seguidos y o sea todo y eso sí que es personal ya en el sentido te he escogido a ti y todo el mundo de aquí se va a reír de ti o sea ya no es una idea que tengas sobre yo que sé X sino de te escojo a ti y voy a muerte por ti y entonces esa persona puede decir levantarse y partir la cara pero no debería entonces sí que es cierto que al menos para mí los mejores cómicos son los que mejor hacen estas improvisaciones algo que el público dice alguien que está sentado con alguien y que son capaces de llevar eso al humor entonces hay gente que es muy buena haciendo esto y hay gente del público que se acaba molestando y muchos cómicos dicen mira si yo te estoy diciendo algo y no te está molando hazme un así hazme un gesto y tal y yo vete y no vuelvas a ver a ese cómico nadie te está obligando a estar escuchando esto es un poco como el podcast en plan escúchalo si te gusta y si no te gusta no te autoflageles y estés ahí o sea pírate y lo que hablaba antes de la indiferencia pírate o ya está o sea nadie te está obligando te puedes coger levantar irte y no volver a ver ni escuchar Ignatius en tu vida no es como que Ignatius está picando a tu casa y diciéndote a ver puto calvo de los co o sea ha sido tú a verle te estás exponiendo y si conoces algo de este tío te estás exponiendo claramente a que te caiga a que te caiga la del pulpo cuando fui yo se metió con una pareja que era como una dominicana y un paisano de 60 años o sea flipas la traya que les metió a los dos a los dos y sí y luego no me digas cómo cogió para acabar el show y acabó convenciendo a 5 chinos para que cantasen el cara al sol solo por presión de grupo porque no querían ni para Dios y después de como 10 minutos dando la chapa en plan oye que todo todo el mundo todo aquí todo el mundo quiere escuchar esto no sé qué tal demencial en plan pero no sabemos la letra da igual yo la digo y vosotros la repetís tremendo el que es muy bueno interactuando con el público también es Tom Segura que yo no sabía que el tío habla español perfectamente ah no no a ver su su no su madre su padre segura su padre es dominicano o algo muy claro es que lo vi en un vídeo hablando español pero español perfecto no es que se lo lleva currando en los últimos años porque ha empezado quería empezar a hacer shows en español y lo ha ha estado estudiando y con una profesora tiene como como que su madre o no sé si era su padre le hablaba mucho en español de pequeño entonces tiene como todo el oído y y a ver se ha dado cuenta que el mercado hispanohablante en Estados Unidos es enorme es la polla y claro y tú piensa además o sea el humor es muy dependiente del lenguaje no solo de la cultura donde estés porque Estados Unidos pues eso hablan mucho inglés y hablan mucho español entonces las mismas formas en diferentes lenguajes en cuanto al contexto pueden cuajar pero en cuanto a lo que son las metáforas y cómo utilizar las palabras es completamente diferente con lo cual para llegar a poder ser verdaderamente bueno haciendo bromas en un idioma tienes que masterizarlo como si fuera tu idioma nativo o sea puedes hacer una bromilla en inglés y tal pero un monólogo entero no bueno a ver un monólogo malo probablemente bueno te puedes poner en la calle y decir gilipolleces igualmente pero pero las buenas bromas que se basan en en metáforas y en uso del lenguaje por eso me parece tan jarto los Simpsons tío porque si te lo ves en inglés y te lo ves en español o sea en muchas pelis o series tecatas de que lo traducen casi literalmente sin embargo ahí cambian como el refrán o la expresión americana la cambian por la española o sea el nivel de doblaje es brutal trabajo de campo trabajo de campo no no o un tío que controlaba muy bien inglés y es el que lo doblaba aquí o el equipo o tal claro porque lo fácil es traducirlo directamente y luego al final en español la broma no tiene sentido o están hablando de la Fox o que a ti te la suda pero si hacen algo ahí que realmente pues yo que sé hablan de Franco o lo que sea que no sé si los Simpsons llegan a hablar de Franco pero molaba a ver no los Simpsons Franco creo que mira que yo me habré visto todos los capítulos creo que no lo tocan imagínate joder otra vez con los 10 minutos de la reunión tío a ver si no volvemos a entrar en el link y ya está imagínate lo buenos que seríamos al inglés si hubiéramos visto los Simpsons de pequeños directamente en inglés y Futurama y todas estas series si no las hubieran traducido al castellano pues sí tío bueno o en cualquier idioma básicamente si es que la mayoría de estudios apuntan a que hasta los 13 años 12 si tú aprendes una lengua en plan bien de estar viviendo en ese país y estar o estar interactuando siempre no de ir a una academia o tal que no coges el acento porque tú y yo aunque sepamos hablar bien inglés tenemos acento español o acento un acento particular no sé qué estás hablando de lo que estás hablando bro pero que si lo aprendes como mucho más de pequeño sí que te quedas o sea te quedas con el acento de donde lo aprendiste eso es muy harto saber gente por eso me pareció harto lo de Tom Segura porque el tío tiene acento americano en inglés y hablando en español era acento acento español entonces era como dos acentos diferentes en dos idiomas diferentes en la misma persona acento latino no español eso eso me decías que era el tío de Puerto Rico no sé si era dominicano de Puerto Rico seguro que no era el acento porque los de Puerto Rico hablan los chí hablan los chí mi amor con la chamaquita estuve ayer jugando una pachanga vázquez con ellos con lo dominicano y filipino mi niño no pero si no era el acento de segura era más no no ya ya más latino plano yo solo sé un par de acentos vaya no mucho más yo me lío la de 10 y sin que me choco la hostia cuando estuve viviendo en Irlanda de llegar para allá en plan bueno llevo estudiando inglés toda mi vida tal nunca he vivido fuera pero más o menos me sabré manejar chorbo no entendía ni papa tío pero ni papa ya me imagino las primeras semanas era what 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 y ya la tercera era como venga voy a hacer como que te entendí y tiramos para adelante pero es que además tuviste un pueblo ¿no? de Irlanda Galway a Galway que a ver no es un pueblo pueblo o sea es una ciudad un poquito más internacional porque los de pueblo de Irlanda esos no los entienden ni Dios no los entienden ni ellos a ver los de pueblo de cualquier lado si te vas a a Olloniego a la cuenca minera por Asturias tampoco ni siquiera a nosotros les podemos entender el acento más incomprensible que yo he visto en español jamás fue cuando hicimos este viaje último en el que tú viniste en parte que fuimos a Portugal y luego estuvimos en Sevilla y de Sevilla volvimos para para Lisboa al lado de Lisboa tú venías en el coche creo que paramos cruzando la frontera vamos para ver carreteras nacionales en algún punto de Extremadura y paramos a cenar en una gasolinera y había unos paisanos cenando ahí y un acento que en mi puta vida seré capaz de imitar que había que realmente afinar mucho el oído para entender lo que decía la Extremadura profunda Cáceres ahí ahí es tremendo pero si te das cuenta por ejemplo estoy leyendo ahora un libro sobre la India la mayoría como hablábamos antes de los conflictos la mayoría de las veces es por no entender ser humano a otro y en esto las lenguas a mí me parece que es prácticamente el mayor sentimiento de nación de nacionalismo y tal viene por ahí no viene tanto de estas fronteras o viene más de que con esta gente me entiendo literalmente y con la otra no y los veo como más foráneos que que de otra forma y en la India la mayoría o sea muchísimos de los conflictos eran por religión y muchos otros es por la lengua o en el caso de Ucrania que quitaron prohibieron el ruso se lió la de Dios o o llámalo X en Cataluña el conflicto catalán también si los sentimientos de nacionalismo está claro que en parte vienen dados por el lenguaje los nombres como los nombres así que es cierto que en la India el racismo que tiene ahí va mucho por el color ¿sabes? son todos son todos gente negra no, no, no el racismo allí no existe es todo castas es casi da igual casi da igual todo pero hay como cuatro mil y pico castas cinco mil no se sabe ni bien pero y todo depende de la casta en la que tú estés y la casta en la que estés el otro sino ese clasismo no es tanto de raza es sí es como una especie de castismo o clasismo y es una discriminación muy muy fuerte porque ah no, no o sea es que tú naces así y no lo puedes cambiar da igual y de hecho está empezando a ver por lo que he leído tampoco es que bueno voy a ir allí pero todavía no he estado y no depende tanto de lo bien que tú de ti te vaya o o sea tú puedes ser Elon Musk allí que si eres un intocable o sea nosotros no tenemos esa percepción y allí como está lleva muchos años entrando el capitalismo todavía no pero empieza a romperse es como aquí en la edad media o en China o en otros países cuando era la nobleza y si no eras noble o del clero eras una mierda y empezó a llegar la clase burguesa y al principio los burgueses aunque tenían mucha pasta y los nobles estaban arruinados los burgueses tenían que casar a sus hijas o a sus hijos con parte de la nobleza y básicamente era te doy perres te doy dinero para que te cases con alguien y poder subir en este clasismo pero que daba igual tanto el dinero y cada vez el dinero ha ido teniendo más preponderancia en este sentido de clase pero como que en la India el sentimiento este de las castas o la idea de las castas sigue todavía super y sí o sea desde aquí no lo llegamos a entender o por lo menos yo tío naces intocable y ya está o sea es que da igual entonces podía haber como hay tantas casas podía haber supongo que siguen un ranking no es no es como una separación lineal sino que sino que unas son mejores que otras y dices que no tiene que ver empezó sobre todo con brahmanes en plan sacerdotes guerreros y el resto y luego ya empezó a derivar a la de Dios y como que era un poco esa estructura ¿no? hacia arriba estructura de hacia arriba de los de los más los sacerdotes los y luego guerreros y luego tal pero que como en Japón rollo los samuráis estaban arruinados pero seguían tocarle tu campesino un burgués los huevos a un samurái en el siglo XV te va a matar y va a dar igual no vaya a la cárcel ni hostias entonces pero ahora no sé no sé muy bien tampoco o sea no me considero para nada experto en lo de la India cuando vayamos este verano ya voy a gestionar unos cuantos podcast allí igual igual puedo poner alguna connotación más de esos haters que nos comentan en los episodios si hay alguno que sea experto en la India que venga y charlamos un rato o que sea indio mejor aún sí que hable español preferentemente o inglés comentando otras noticias de la semana Ucrania está o ha dicho que va a cortar el grifo en parte del gas que exporta a Europa pues por circunstancias relacionadas con la guerra porque al parecer una de estas tuberías que no es la del norte que es la que más gas lleva sino que es un poco más al sur los gasoductos están están ocupados por tropas rusas y dicen bueno pues vamos a ver qué sorpresa esto lo comenté yo en el primer podcast que hicimos de esto de Ucrania pues ya era hora que cerrasen decían que iban a hacer cortes pequeños y tal pero al parecer esta tubería este gasoducto lleva un tercio del gas que se manda de Rusia a Europa que es bastante sí es de los más tochos entonces de hecho Ucrania estaba ganando una pila de millones de euros al año que y era lo que quería joderle Rusia con el Nord Stream 2 eso básicamente hacer un salvo conducto un bypass y no tener que depender depender de Ucrania para esto y todos los peajes porque esos peajes se los lleva Ucrania en vez de directamente Rusia también claro con el Nord Stream 2 era en plan directo y estos cortes bueno dicen que van a reorganizar y tal con el resto de gasoductos que tienen por el país pero a ver hasta qué punto pueden hacer eso y suplir la demanda que esto va a generar entonces Europa se está moviendo ya Bélgica al parecer está duplicando la cantidad de gas natural que le manda Alemania y Europa está poniendo en marcha uno de esos programas que tiene de emergencia energética entonces no son cortes puntuales y son cortes que bueno que se van a notar así que obviamente algo así se podía esperar de la guerra porque Ucrania no va a estar ahí mandando el gas todo el rato si si tiene a los rusos metidos dentro de casa entonces bueno si así entonces España España a ver qué España al parecer puede suplir parte de 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 la demanda de gas que va España nunca exportó tanto gas a través de de la frontera como porque la interconexión del MIVAC es una mierda como la como la la interconexión eléctrica ¿del qué? es que la interconexión que tiene España con Francia tanto de gas como eléctrica es una mierda España es una isla energética y las seis regasificadoras que tenemos en España porque adivina de dónde está viniendo ahora casi todo el gas está viniendo de Qatar y de Estados Unidos ¿y cómo viene? pues embarco y necesitas una regasificadora ¿qué pasa? que en Europa apenas hay regasificadoras y en España porque un iluminado cuando aquí estábamos tirando bueno y seguimos tirando bastante el dinero pero se le ocurrió hacer seis regasificadoras una de ellas en el Musel que creo que ni siquiera había entrado en operación hasta ahora efectivamente cuando eso cuesta una cantidad de perres que puedes flipar pero no nos vale nos sigue sin valer tener todo eso porque la interconexión que tenemos es una mierda bueno tenemos eso muchas regasificadoras pero no gasoductos para mandarlos a Francia hay una había un gasoducto que se llamaba el MidCat creo que no estaba hecho es como la variante del pajar que estaba ahí a medias porque le faltaba poco entonces ahora creo que están en conversaciones para ver si acaban las obras de esto y así poder mandar mucho más ahí porque al final es una oportunidad que tiene España de hacer unos dinerillos mandando un poquito de gas a Europa a ver si de hecho no lo he investigado mucho pero sé que por primera vez en muchísimo tiempo hemos empezado a importar gas ruso en España porque el tema con Marruecos y Argelia está movidito y al parecer hay tensiones con Argelia y las importaciones están bajando desde ahí no sé exactamente qué está pasando lo del Sáhara lo del Sáhara eso está y la intervención estadounidense ahí es algo también para ponerse a investigar pero es que es a lo que volvíamos y hablamos creo el último podcast pacta ya la puta paz dale el Donbass y dale Crimea a Rusia y no entras en la OTAN y ahora está Finlandia creo que iba estaba diciendo que iba a aplicar a la OTAN o sea se está liando una de la hostia pero Finlandia que quiere hostias también Finlandia está acojonada por si Rusia entra en Finlandia y quiere estar en la OTAN para que no pase eso pero no acaba de ver lo que pasó con Ucrania ya es que al final el miedo para la mayoría de la toma de decisiones claro es que no no tiene sentido extender la OTAN por miedo están extendiendo la OTAN bueno esos países por miedo se unen a la OTAN que es al final lo que genera más tensiones con Rusia por miedo y por movidas económicas de fondo no sé cuáles son las razones que pueden tener los países para unirse a la OTAN más que enfrentarse a Rusia en estos momentos a ver al final es que es un poco lo que decíamos casi al principio de esto la idea es un poco hacerle un Afganistán como a la URSS pero una Ucrania a Rusia e intentar hundirla con una guerra de desgaste y lo estamos viendo está dando armas todo el mundo a Ucrania todo Cristo España Alemania Estados Unidos y esa a que siga muriendo hay gente al final sin sin mucho sentido sí no sé la verdad es que la verdad es que supongo que tienen la esperanza de ganar a Rusia o que una combinación entre todas las armas que le están dando ahí las armas que están metiendo en la financiación militar el apoyo internacional y las sanciones y todo eso al final no podían haber elegido un momento peor bueno ha habido muchos momentos peores a lo largo de la historia la historia reciente con la pedazo de crisis económica de la cual llevo hablando John Caimán es de las finanzas desde no sé hace dos años que ya se está empezando a ver o sea la bolsa cualquiera que tenga algo metido en bolsa lo verá la inflación los tipos de interés todo esto ¿te crees que es el momento de hacerle un bloqueo a Rusia? y ahora súmale todo lo que está pasando con el COVID en China que hay hay como una página web en la que puedes ver el flujo de prácticamente todos los barcos que están traqueados y hay uno de aviones también y en el de los barcos te lo cambia por colores por los días que lleve parado pues el puerto de Shanghai está todo rojo o sea todos los barcos que llevan ahí parados en kilómetros y kilómetros a la redonda y eso estamos empezando por las lockdowns que están metiendo en China ¿no? sí que o sea leía el otro día un artículo de pues o sea lo que llevo yo también hablando mucho de que esta gente juega con imprimir dinero en la inflación como si la gente fuese idiota y y no fuese un impuesto para todo el mundo que es un impuesto velado pero en el momento que se te va de madre se puede liar la de Dios y todo Asia todo el sureste asiático depende muchísimo o sea no es lo mismo aquí que un porcentaje que tú puedas tener de de tus ingresos mensuales se va a comida como el que tienen allí o en países de Medio Oriente allí es casi un 40 o más por ciento aquí es como un 20 o algo así y para esa gente que suba el pan que suban muchas de estas materias primas es un hostión tremendo y se está hablando de ya que muchas revoluciones pueden empezar a entrar en esas dictaduras y en esos países y y liarse la de Dios es Cristo ¿Qué opciones tienen ahora mismo teniendo en cuenta cómo está controlada la prensa en China de que haya una revolución y que no en China no en China no pero en Myanmar Tailandia muchos de estos países por ejemplo Tailandia que dependía la de Dios del turismo con el COVID o sea muchísimos países Egipto pero también están bajo una influencia china a nivel mediático y político increíble fíjate que en Myanmar el único internet que conocían era el Facebook y ahí les ponía lo que les salía de los cojones pero la influencia mediática ya hemos visto que es la de Dios con el COVID y tal y con muchas otras cosas pero en el momento que tú ya no puedes alimentar a tu familia porque los precios están desfasándose ¿a quién vas a culpar? al gobierno que esté ahí a Rusia como está haciendo Estados Unidos ¿no? sí pero al final eso solo te vale hasta cierto punto a la gente solo es estúpida hasta hasta cierto punto llega ya un momento que pues en Myanmar tú crees que va a colar lo de Rusia no lo sé no se puede subestimar la estupidez humana tú fíjate cuántos ejemplos hay de eso pero sí que siento que la inflación o sea tú ves los precios que suben que suben tu salario sigue igual ahí las matemáticas son exactas entonces eso tiene pocas justificaciones tiene justificaciones parciales también habían dicho que la inflación iba a ser puntual que la inflación iba a ser un año tal y ahora al parecer hasta 2024 en España no va a volver al 2% así que puntual ya pasamos puntual y de todas esas estimaciones me las paso yo por el forro al principio Juan y de hecho esto lo busqué para uno de los podcast de Caimanes en plan porque o sea uno de los que hice más tarde de porque a la peña se le olvida te pones a buscar noticias porque en Google las puedes acotar por fechas y en esos días de cuando empezaron a imprimir como animales diciendo no 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 va a haber inflación como mucho llega al 2% entonces todas esas estimaciones los presupuestos generales del estado aquí en España que están estimados con una inflación de X creo que era el 4% o algo así cuando los hicieron hace unos meses ahora estaba llegó al 9,8% ha bajado un poco pero estate tú que que van a cuadrar es que o sea la economía no es una ciencia o no es una ciencia porque nunca puedes tener es un sistema dinámico tan complejo que los efectos de segundo tercer cuarto orden son prácticamente que no no hay capacidad de computación o datos para saber qué cojones va a pasar y en el momento que imprimes más del 30% de los dólares de la historia en dos años que es en la moneda reserva mundial esperando que no vaya a pasar nada es lanzar una moneda al aire y ver un poco a ver a ver si cuela pero no has hecho o sea hay muchos estudios por ahí económicos y no no lo puedes llegar a predecir es que yo no creo que pensas en que no iba a pasar nada sino que en ese momento se dictó necesario dijeron bueno ya habrá que lidiar con las consecuencias en un par de añinos a ver quién está en la oficina pero las consecuencias no iban a prever que fuesen tan graves o sea eso igual que dices es verdad de que aunque vendiesen que no iba a haber inflación pensaban que iba a haber inflación pero no pensaron no sé hasta qué punto pensaron en todos los cuellos de botella en todas las cadenas logísticas que se iban a romper por el COVID en muchas otras cosas en el estar en el dar dinero a la gente en Estados Unidos por ejemplo y que ahora tengan de las mayores demandas de empleo de la historia y la peña no quiera ocurrir o sea hay muchísimos efectos que es incomputable porque además entra en juego también ahora mismo a estas alturas a día de hoy como diferentes gobiernos reaccionan de manera diferente es decir quién debe decir que ahora China después de cómo estaba en el principio iban a seguir metiendo este tipo de lockdowns y entonces iban a trancar los barcos por cierto tú que los lockdowns tú y yo en este podcast debatimos sobre la efectividad de los lockdowns ¿sigues opinando lo mismo? ¿Otra las cuerdas aquí? sí no no tengo es algo que no he pensado últimamente porque cuando yo defendía los lockdowns o cuando pensaba en ellos en esos momentos era cuando en España los hospitales estaban que rebosaban y había gente muriendo en en esas primeras olas ¿no? y ahora uno de los factores que no alguna alguna de esas veces no estaba o sea había muchísimos casos pero las UCI no estaban a reventar y los números de muertos eran los que eran pero si los llegas a ver en esta ola de invierno comparado con la ola de verano del agosto es prácticamente la misma eran datos como de las peores gripes de 2018 o un poco más y o sea el estudio que salió de la Job Hopkins hace tres meses que especulaba bueno que también estos estudios son lo que son pero con que la tasa de mortalidad con lockdown o sin lockdown bajaba un 0,2% la mortalidad sin embargo a la economía pues no era un 0,2% o sea la economía la enciende en fuego y es que al final mi razonamiento siempre fue si te encierro en casa y ahora casi todo el mundo ha pillado el COVID pero te encierro en casa tú se lo vas a pegar a todo el mundo con el que vives o sea la mayoría de la gente no vive sola y es que yo lo viví en Italia que hace pues un año y un mes o así la mayoría de Europa no lo tuvo pero en Italia hubo otro lockdown de mes y medio casi dos meses con esto que empezaban siempre de dos semanas luego otra luego otra luego otra pero básicamente era tenía que haber bajado en dos o tres semanas porque si se contagia y tienes síntomas cada dos semanas y no va ¿por qué no baja? pues porque al final todo el mundo está recluido y todo el mundo se lo está pasando recluido ¿dónde no lo pasas tanto? en abierto y si no te están dejando ir abierto o sea para mí siempre fue un poco de cajón que esto no no tenía mucha base bueno hay hay término medio entre un lockdown estricto de encerrarte en casa en Italia solo se podía salir a la farmacia o al supermercado ya ya eso es algo que no defiendo y menos a día de hoy cuando nos estamos enfrentando a diferentes variantes del virus con un sistema inmune global diferente gracias a todo lo que lo hemos pillado y las diferentes vacunas yo por cierto estoy con la gripe ahora mismo nada divertido pero bueno entonces hay restricciones restricciones una cosa es encerrar como están encerrando a la gente en casa en China y con vallas y tal tirándoles paquetes de comida ahí y teniendo robots teniendo drones que vayan vigilando que la gente no salga de su casa pero que esto aquí hace unos meses no estaba tan mal visto o sea aquí hace unos meses cerraron todos los bares en Asturias en Navidad no es lo mismo cerrar sitios sitios cerrados con ventilación pobre en el que se acumula mucha gente a encerrar a la gente en casa eso también eso también pasó eso pasó al principio si hablamos de España hubo ese caso de Italia no si hablamos de España pero en Italia hay en Australia que estuvieron seis meses en el estado de Victoria confinados seis meses Nueva Zelanda que tuvo un caso y confinaron todo el país tres semanas es que a la peña ya se le está olvidando el nivel de locura al que llegamos porque ha sido casi como un proceso gradual que han dejado de hablar de esto aunque los casos hace no tanto por toda Europa estaban desfasados dentro poco ya bueno ya la peña no se está haciendo ni PCR ni tal o sea empieza a estar malo y a los huevos entonces los casos ya no son ni siquiera ni siquiera chantan tanto pero o sea al nivel de de locura al que llegamos a la gente se le está olvidando completamente lo que no se le está al que no se le está olvidando es al que tuvo de cerrar su bar o su cualquier otra cosa y y perdió todos sus ahorros hipotecao y y la de mi puta madre y ahora hay nuevas variantes ¿has oído hablar algo de las nuevas variantes? no ahora hay que decir lo de Ucrania o cualquier otra cosa o lo de no poder entrar en un país por no estar vacunado o cosas así que sígueme en algunos sitios y ¿qué qué sentido qué sentido le buscas a eso? poco poco sentido o sea el hecho de que no se hable de eso no es que yo llevo dos años chiflando y no solo contigo sino con casi todos nuestros colegas con casi todo mi círculo básicamente diciendo esto y o sea la peña o enfadada o o estás loco o o cosas mucho peores y ahora eh me resulta super irónico y super cómico que desde el momento que en los medios de comunicación ya no le están dando el el bombo que que tenía de repente ya la gente le da igual la gente ya está un poco mala no se hace PCR eh desde que desde que quitaron lo de las mascarillas en la calle al principio la peña seguía llevándolas y cada puto día me doy cuenta de que cada vez menos gente la lleva eh es casi un poco como tan comida el tar o sea es que os pasé una gráfica a vosotros de eh mortalidades en los últimos ciento y pico años eh y salía por picos y ponía guerra mundial eh la la gripe española tal no sé qué y veías el COVID y es que o sea casi tenías que ponerte las gafas porque no se apreciaba que sé que ha habido mucha tragedia y tal pero si lo ves a gran escala no o sea nunca se ha parado el mundo al nivel globalizado como lo hemos hecho con esto ha sido un overreaction de del carajo y ahora estamos viendo a China y diciendo pero están locos o qué es que no estuvimos así estuvimos así ahí sigue habiendo países así no solo Chile es un poco en la psicosis que entre una una sociedad y a mí me impactó mucho cuando fui a verte ahí a Dinamarca desde Italia y en Italia todo Dios llevaba la mascarilla por la calle de hecho era obligatoria y salgo yo del metro ahí en Copenhague y según salgo del metro con la mascarilla no la llevaba nadie en la calle nadie y yo ay la hostia o sea aquí aquí nunca fue obligatoria en la calle solo en sitios cerrados en restaurantes en locales en 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 embargo mataron a todos los hurones del país es que cada país tiene su con lo de los hurones también aprovecharon el tirón para deshacerse de esa industria con la cual no estaban muy contentos últimamente o sea al final eso era un arma de doble no no o sea no me acuerdo de quien es la frase pero nunca desperdicies una buena crisis los fondos europeos que están causando toda esta inflación aparte por los Estados Unidos y otros países y tal pero los fondos están llegando ahora los fondos del COVID los van a invertir en otras cosas en renovables en muchas otras cosas están llegando ahora o sea nunca desperdicies una buena crisis es un poco lo que lo que piensan estos políticos gobernantes o como los quieras llamar es te llega esto y en el momento que la población está asustada es mucho más maleable para lo que tú quieras hacer para tus propios objetivos para lo que sea sí eso y lo hemos visto pero fíjate la manera en la que aquí se gestionó el tema de los lockdowns y las mascarillas a mí me parece que tenía mucha más lógica comparado con otros sitios porque aquí la restricción el lockdown que tuvimos fue quedarte en casa pero tú podías salir en cualquier momento estaban los negocios cerrados menos el supermercado las farmacias y demás obviamente y podías ir por la calle y podías hacer lo que quisieras por la calle menos juntarte con un montón de gente y eso lo tuvimos durante poco más de un mes y eso sí que tuvo su repercusión en el número de casos y sobre todo de hospitalizaciones graves en las primeras olas entonces eso sí eso sí tenía sentido a lo mejor no sé hasta no sé hasta qué punto porque solo tienes que cruzar datos con Florida o otros países en los que nunca hubo ningún lockdown nunca hubo ni mascarillas obligatorias por ningún lado ni ni nada así Florida con 23 o 24 millones de personas la población más envejecida de Estados Unidos y donde la peña sale de fiesta dolor y está en la media de casos y de muertes de Estados Unidos entonces un venidor de Estados Unidos un poco pero con más fiestona o sea que es un ejemplo que ponía yo de aquella pero que hay hay otros cuantos entonces pero por ejemplo mira Canadá donde si no estabas vacunado tú no podías o sea si ibas a la farmacia en teoría te tenía que acompañar un empleado del Estado para que no fueses al súper para que solo pudieses ir a la farmacia o sea esto ha llegado a unos niveles que y la gente o sea tenemos memoria de pez o sea se nos olvida todo un poco como el libro Un Mundo Feliz de Huxley de Tutena la población tan sobre estimulada redes sociales internet móvil todo lo que tú quieras noticias tal que no van a tener memoria para para todo lo mal que se ha hecho ¿sabes? van a seguir hay que seguirles teniendo enfadados o de alguna otra manera con la siguiente movida sí que es cierto que hay una desensibilización muy grande y al final cada uno lo que quiere es que su vida siga para adelante cada uno tiene sus movidas que gestionar sus mierdas que comer y sus garras que pelear sus 100 metros que correr entonces al final cada uno quiere centrarse en eso y es un poco una mentalidad de rebaño o sea si consigues tirar el rebaño hacia un lado al final todo el mundo sigue y sigue por por una especie de inercia nadie se pone incluso a pensar por sí mismo o si lo hace al final dice mira es que no me compensa la pena luchar contra este movimiento o ponerme a pelear o que la mascarilla es obligatoria aquí ah pues mira la llevo aunque aunque no crea tanto en ello pues mira la llevo porque es lo que hay que hacer o vacunarse o cualquiera de estas cosas con el COVID pero que podemos ponerlo a cualquier otro puto ámbito de la vida dictaduras lo que quieras al final la gente es bastante influenciable sí vamos así está diseñado el sistema y por eso esas revoluciones en esos países de Asia quizá nunca ocurran bueno si si algo pasa es que tarde o temprano siempre acaba habiendo revoluciones si no es por una cosa es es por otra no sé a ver a ver si estamos tan desensibilizados si no nos acordamos de lo que pasaba hace un año pero bueno sí hasta que te ponen contra las cuerdas de verdad y y bueno mi tesis es que los extremismos iban a subir muchísimo con todo el mundo pero en Europa también en particular Le Pen ahí le dio guerra a Macron y aquí en España sabe Dios lo que lo que pasará ya cursemos los dedos bueno ¿quieres cambiar de tema? esto ya esto ya lo tenemos muy trillado aquí ¿de qué hablamos? de ¿qué lees later? ¿qué lees later? porque tenemos un viaje apostado a Hawái ah tú te metiste también en la en la porra a ver tú ya me conoces y y de hecho te lo dije todo lo que sea irse a Hawái o cualquier si a mí lo que me cuesta es convencer a gente para que vengan mis viajes locos si alguien me ofrece uno de esos viajes yo tiro para allá pues damos una pequeña actualización de cómo va el caso bueno esa apuesta surgió después el caso es later eso me recuerda a la peli del caso es levin que por cierto no por eso lo decía cabrón es que mis chistes van con doble sabes lo que había pensado que también podemos de vez en cuando recomendar películas para la gente que las vea o películas que no hay que ver yo llevo mucho sin ver ni películas ni series tío así que lo único que puedo decir es de hace muchos años bueno pero hay clásicos ¿no? que todo el mundo ha visto y hay gente que le falta o películas buenísimas es que hace mucho tiempo que no veo ninguna película buena buena y el otro día tenía ganas de ver una película está así con resaca y tal y como no pude escoger ninguna me puse otra vez Fight Club y me quedé súper contento así que los que no han visto Chuck Palenic aparte de la película tiene unos cuantos libros que te peta la cabeza o sea ese tío está como una maniaga vaya Fight Club es de una película es de un libro ¿no? de Chuck Palenic sí o sea el autor tiene libros loquísimos tiene uno de como un transgénero que no se sabe muy bien hasta el final y tampoco quiero hacer spoilers pero como que le revientan la cara de un escopetazo en la cabeza y queda totalmente deformado y es un poco la vida que va llevando pero es como el club de la lucha que te rompe la cabeza al final en plan de ¿what? o sea ese tío es muy bueno de o sea pues pelis tiene sí el club de la lucha no sé si habrán hecho más películas de sus libros pero sus libros son algo que no te va a dejar indiferente y tampoco es muy agradable de leer vaya yo la primera vez que vi el club de la lucha era bastante joven entonces no me enteré muy bien de la película hasta el final pero creo que un adulto medianamente inteligente que vea esa película por primera vez se puede dar cuenta de que Tyler Durden es un alter ego antes de que llegue al final de la película y los que no me da cuenta un poco no justo antes un pelín antes pero tampoco al principio de la peli ¿sabes por qué te puedes dar cuenta? por las conversaciones que tiene con Marla porque Marla está chiflada pero Marla es como que ¿sabes? ¿qué dices? no sé si no hay además pero claro lo pinta como que la chiflada es ella claro o sea que está chiflada pero en muchas de las cosas es como hostia vale claro ella llega y dice o sea ayer me querías tal y de repente pero si no hay nadie aquí Tyler no está aquí y ella ¿qué? ¿qué coño dices? ¿estás mal de la cabeza? cosas así y si estamos hablando de esto ya que no vi la película que se joda que la vea sí o sea hay spoilers que prescriben si ahora te digo que Julio César cruzó el Rubicón alia Ecta es y cómeme los huevos a ver hay cosas que ya prescriben tío porque siempre hay gente que se enfada por los spoilers pero o sea de una serie que acaba de salir vale lo entiendo pero el Club de la Lucha que es del 94 o el 98 94 ¿no? pero ojalá el 94 un buen año una buena cosecha salió de ahí salió una buena cosecha de ahí ¿no? update en el caso Slater una buena cosecha de caimanes salieron de ahí los huevos ahí cruzaron el río los caimanes update en el caso Slater la apuesta se hizo cuando después del primer campeonato de la temporada en el que Kelly ganó cuando estabais en la cresta la ola y estábamos muy arriba porque Kelly ganó el primer campeonato se llevó no sé cuántos puntos son 10.000 puntos o algo así pero después el resto de campeonatos no ha conseguido pasar de las primeras rondas así que es cierto que ha conseguido evitar las rondas de eliminación en las que no te llevas ningún punto con lo cual algún punto se ha debido de llevar y el caso es que ahora justo están en mitad de temporada y hay una cosa nueva ¿cómo va en el ranking mundial? va el decimotercero o algo así tiene posibilidades joder Hawái pinta más lejos chaval la cuestión la cuestión es que hay una mierda en la competición de surf hay como 40 surfers ¿no? y el caso es que ahora justo cuando es la mitad de temporada hacen un corte por la mitad y a los 20 últimos los quitan no les dan oportunidad ni de seguir compitiendo en el resto de torneos que me parece muy farto porque porque si hay a lo mejor no tío como los play-offs pero es que esto es la mitad de la temporada los play-offs es justo al final imagínate que hay un rookie ¿sabes? que no hace muy bien pero al menos tiene la posibilidad de seguir compitiendo el resto del año tío y de seguir mejorando o dan las posibilidades de tu surfer favorito se queda justo debajo de ese límite pero matemáticamente todavía tiene posibilidades y a lo mejor vuelve de una lesión hay alguien que está medio lesionado en los primeros campeonatos luego se quede fuera y a lo mejor esa persona puede volver y hacerlo de puta madre y ganar al final si los Lakers hubieran entrado en play-offs igual hubiesen ganado pero es que hay que hacer un corte pero es que esto no son los play-offs los play-offs vienen después en el sur o sea luego al final los seis primeros se juegan se juegan la la pomada que es un poco casi como los play-offs eso al final pero es que al final tú quieres estar viendo a los 20 más cojos o a los 20 más es como si después de 41 partidos a los últimos cinco equipos o tres equipos de cada conferencia los mandasen a tomar por culo joder todavía tendrían oportunidades de seguir peleando ¿no? es que esto es nuevo es más un momento que los play-offs entonces para que no cortes a nadie y que ya todo el mundo juegue contra todo el mundo claro joder es que eso pasa al final porque al final son los cinco o seis primeros los que se juegan en el campeonato entonces entonces bueno Kelly todavía tiene posibilidades porque yo creo que algunos de sus torneos favoritos todavía están por llegar de los sitios en los que él mejor surfea y en un par de ellas ha tenido mala suerte entonces yo creo que todavía hay posibilidades de ir a Hawái sí bueno eso es lo que tú quieres pensar pero sí que es cierto que podríamos darle una vuelta de tuerca y poner alguno de los de los surfers australianos que están bastante arriba que si gana alguno de ellos podríamos ir a Australia bueno si dejan entrar a no vacunados pues oye tú te quedas en casa puede ser bueno quizá esa norma tan importante para dentro de seis meses se haya quitado en Australia o ponen un lockdown chino aquí nunca se sabe 50-50 entonces a ver que nos dé para el futuro es incierto como siempre y de los playoffs de la NBA ahora que estoy con gripe me he comido bastantes partidos con el League Pass con el League Pass chaval el League Pass es una maravilla es una crema no nos patrocina el programa pero ojalá con que nos lo dean gratis tío a ver tampoco es tan caro son 20 euros al mes y te dan para tres dispositivos con lo cual técnicamente lo puedes compartir con tres colegas y cada uno suelte 10 pavos para los playoffs es de las mayores rentadas regular si son bueno enlaces para la NBA por Reddit y tal está muy caro tío instalas ahí unos virus que te peta el ordenador a la mínima son súper difíciles de encontrar y no es tan fácil encontrar los streams ya no, no paras de comerte porno ahí movidas que va fatal y entonces pero como ves es que para mí la final es Celtics Vax ¿viste el otro día al Horford metiéndole 30 o 30 y algo puntos a los Vax? me lo vi me lo vi haciéndole un mate en la cara a Anteto tío no, no, no o sea le mete un codazo le mete un codazo mira aquí está muy perro muy perro tío muy perro porque a Anteto le hizo un mate antes y se le quedó mirando que le pitaron técnica a Anteto pero que tampoco hizo mucho se quedó mirando en plan que que y luego a la cinta de triple salta Anteto entonces ya le gana le gana como un metro y Anteto no es el que se queda ahí sin más sino que pelea todas las putas posesiones en defensa y Anteto se ha comido unos mates en la cara que flipas y se come el mate en la cara pero de la que cae al Horford lo pilla y le mete un codazo que vamos pero aposta o sea lo actúa muy bien pero es aposta completamente claro a ver estos son los play-offs chaval esto es como cuando si tú fueras del equipo de los Miami Heat te cagarías en la madre de Ginoville cuando le metió aquel codazo a Allen para quitarlo de en medio y enchufarle un mate pero como eres los mejores mates de la historia de los play-offs como eres de los Spurs a muerte pues que se joda a Ray Allen pues esto es igual pero bueno yo creo que pero estos play-offs aparte que están molando mucho 30 segundos así o sea ya grabaremos otro episodio de los play-offs porque están muy calientes quizá el próximo que grabemos podamos hacerlo todo eso porque esta semana se vienen buenos partidos y todas las semanas ya hasta que llegue el anillo sí pero ahora mola porque hay un par de partidos cada día luego se va a diluir